En la jornada de ayer, al mediodía, se llevó a cabo una primera experiencia, podríamos decir, líderes en red. Estrategias, disertaciones, experiencias personales a partir de la consigna de lo que entendemos como nuevos liderazgos. En nuestra ciudad ha sido la posibilidad de contar con la presencia del vicegobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yallora, que de alguna manera se constituyó en una figura central porque la mayor parte de esta jornada la acaparó la presencia de él. Fue en paso a paso, muchos invitados, muchos allí presentes, allí la vemos también a nuestra compañera de trabajo, Soledad Quiroga, realizando también la moderación en dicha jornada. ...orientaciones que te permitan afianzar tu futuro y de esa manera, adentro de 30 años, cuando ustedes sean más grandes, podés mirar a tu nieto a los ojos y decirle, no pasen manos. Yo agarré esta ciudad acá y en conjunto la pusimos acá, la tiramos para arriba. Hoy, la verdad, no sé cómo estamos en Argentina. No sé si podríamos mirar aquello que forjaron la séptima potencia del mundo, cuando hacíamos aviones a chorro, cuando teníamos tres premios Nobel en ciencias básicas, cuando teníamos... ¿Qué podríamos mirar de nosotros? Teníamos que decirle disculpas, no estuvimos... le pedimos disculpas. Bueno, que no nos pase eso a nosotros con nuestros nietos. Y para eso, tenemos que ser líderes. Y bueno, espero acá estar hablando con cien leones y no con cien corderos. Numeroso público que se dio cita en la jornada de ayer, porque también, por supuesto, teníamos los exponentes locales. Hablamos de la persona de Joaquín Milencic, Nicolás Capellini, Emiliano Afara, Fernando Paludi, Alejandro Swander, también el concejal, y Damián Albornoz, que también estuvieron disertando a partir de la propia experiencia de liderazgo. Antes que contar mi experiencia personal o mi historia, si tú hablabas de estos dos grosos, mi historia va a ser simple, un poco lo que dijo Martín al principio. Uno, hace ocho años que estoy en el centro comercial, fui presidente de jóvenes, soy actual vicepresidente, siempre estuve en la institución que pude, donde pude me metí, donde pude participé, y la verdad que me cansé de llevar propuestas a la política, y que la política hiciera poco o nada, y lo peor es que hacía algo, la reformaba y la hacía mal. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que a nosotros nos motivó, nos motivó a todo el grupo, a todo lo posible, es un partido muy nuevo, a cambio de terceros, así que a todos nos motivó un poco lo mismo. Y bueno, por eso es un poco mi historia de por qué participaron. Para mí la política forma parte de mi esencia, y no me veo, no me concibo, no haciendo política. Y no me concibo, no haciendo política, mucho menos fuera de los partidos políticos, que es el ámbito que realmente, tal cual lo dice nuestra Constitución, y además porque uno lo tiene internalizado de esa forma, deben tratar de representar de la mejor manera posible a las necesidades, y a generar las soluciones a esas necesidades del pueblo. Lamentablemente, como decía Martín hace un ratito, formamos parte de una generación que heredamos quizás el peor momento histórico de las políticas partidarias. Nos toca participar en partidos políticos que por culpa nuestra, por culpa de los dirigentes, se han visto con una muy mala imagen en los últimos tiempos, y aún así persistimos en el intento. Yo no me veo haciendo política fuera del radicalismo, porque creo que el radicalismo, no porque no crea que se pueden construir nuevas herramientas, sino porque creo que el radicalismo es una herramienta que todavía no ha sido agotada, y que tiene mucho para darle a la sociedad argentina, y que merece el esfuerzo tratar de sostenerla.